La asociación promueve la realización de jornadas regionales y estamos muy contentos de que se haya hecho esta jornada regional de Cuyo acá en San Luis, que es una provincia que tiene un potencial muy grande con una población médica muy importante. Estamos en un hospital muy bien planteado de vanguardia y en esta jornada se ha intentado reunir a disertantes de Buenos Aires, de acá de San Luis, de Mendoza, de San Juan para hacer un repaso de los temas más importantes de la medicina respiratoria y tratar de repartir conocimiento, compartirlo. Enamorado de la medicina y de la neumonología en particular, este tipo de jornadas que se suelen repetir y se suelen hacer también a nivel nacional e internacional, por supuesto, pero que nos juntemos los cuyanos, San Juan, Mendoza, San Luis, voy a mencionar primero a nuestro anfitrión, Mendoza y San Juan, nos conviene mucho porque tenemos mucho en común, tenemos visiones en común y tenemos pacientes en común también. Esto que nos enriquece no solo de manera científica, o sea que nos ayuda a que podamos ir entendiendo mejor esta ciencia, que es difícil de entender a pesar del tiempo que uno lleva en ella, nos ayuda a entender mejor al paciente y al colega. Después de haber conversado y visto cómo funciona la institución, me parece un hospital maravilloso. Yo vengo de un hospital que es muy lindo, el Hospital Rawson de San Juan, que es nuevo, es hermoso, pero acá el impacto ha sido muy grande. No puedo decir envidia, sí admiración. Sí admiración y realmente me encanta que cerca nuestro y en esta provincia hermana tan querida a la que visito frecuentemente, tener esta institución me parece maravilloso. Los temas que se abarcaron fueron los de interés de neumonología propiamente dicha y se ha involucrado en esos temas a los pediatras, como con fibrosis quística y con una infección muy frecuente de las tres provincias que es tuberculosis. Es una jornada espectacular, donde se hablan distintos temas, especialmente referidos a EPOC, asma, fibrosis quística. Y se da todo un panorama, una actualización de los temas y involucra muchas especialidades, no solo la neumonología. Normalmente estas jornadas se vienen haciendo hace muchos años en las distintas regiones de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. La región cuyo habitualmente la hacía muchas en Mendoza, las reuniones estas, y me parece que teníamos que salir de Mendoza y mostrar que San Luis existe y que tiene una muy buena, no solo infraestructura, sino muy buena tecnología a nivel médico para poder hacer este tipo de jornadas y de actualizaciones. ¡Gracias!